Vamos a Santiago, Katherine, porque nuestra compañera Deyanira López tiene detalles sobre la suspensión del proceso allí. Adelante. Saludos, muchas gracias. La calma ha retornado a Santiago luego de momentos de mucha tensión que provocaron entonces que la comisión organizadora de esta convención en el municipio de Santiago entonces suspendiera este proceso para este domingo. Debemos decir que las valijas, el camión con los materiales, tanto valijas como boletas y urnas, llegó cerca de la una de la tarde con casi cinco horas de retraso, lo que provocó entonces que militantes, delegados y también miembros de la organización de este proceso comenzaran a vociferar que había algún tipo de contratiempos y que no permitirían que se llevara a cabo esta convención faltando materiales, faltando valijas. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la comisión organizadora de esta convención, Víctor Méndez, quien fue quien dio la información. Tiene que estar toda la mesa electoral para poder convencionar. Mi mesa no llegó. En la región este uno de nueve zonas llegaron cinco y hay dos zonas repetidas. Cuatro zonas de las más importantes no llegaron, pero no hay condiciones para la convención. De siete zonas me faltan tres, me faltan tres que no llegaron. No hay condiciones para esto hoy, que la pospongan para otro día porque estamos preparados para cuando sea, pero bajo esas condiciones no podemos aceptar esto. Y no vamos a permitir un fraude, queremos una convención limpia y transparente. El tiempo no da para nosotros prepararnos, ya que las regiones están faltando, de la región norte uno están faltando dos zonas. Y todas las regiones faltaron. Es posible que en esa valija hayan dos zonas juntas, pero tenemos que investigarlas. Y en estas condiciones no podemos hacer la investigación. Los de la línea de Leonel de Abinader estuvieron señalando que los hipolitistas tuvieron que ver con el retraso en la llegada de los materiales. Es la información que tengo ahora, voy a pasar con mi compañero Francisco Medrano, quien se encuentra en la Casa Nacional del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo.